A veces me quedo mirando la vida como diría el nano Serrat, chupando un palo sentado arriba de una calabaza, ¿no? Y digo, ¿qué es esto? Y uno asiste despavorido a la pelea, a la eterna pelea entre el bien y el mal. Esa pelea constante que parece que no tuviera fin. Y que, la verdad, yo como el Mahatma Gandhi creo en el sentido propositivo de la historia. Creo que en la historia de la humanidad ha habido grandes dictadores, grandes perversidades, que ha habido enormes dificultades, guerras, dictaduras, genocidios. Pero la tendencia de la historia siempre es propositiva. Es una tendencia al triunfo del bien, de la verdad, de la memoria, de la justicia. Siempre y en todos los casos. Hoy recordábamos, recordábamos a Luther King esta mañana. Aquel que supo alzarse contra una de las más grandes injusticias que ha vivido la raza humana. Que es la injusticia contra el negro. ¿No? Algunos hablan de los holocaustos. No ha habido holocaustos en la historia de la humanidad como el holocausto negro. 80 millones de seres humanos murieron cuando esclavizaron todo el continente africano a lo largo de siglos. Los holocaustos iban en una aldea, mataban a la mitad para someter a la otra mitad. A una parte los llevaban en los barcos a Europa o a Centroamérica. Y bueno, en esos barcos morían de pestes y eran tirados al mar. ¿Cuánto latrocinio? ¿Cuánto ha sufrido el negro? Por eso, por ser negro. Hoy abrimos el diario y nos preguntamos, nos hacemos preguntas. Abrir los diarios es hacernos preguntas todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta campaña en los medios hegemónicos nacionales contra el Papa Francisco? Un Papa con una clara opción por los pobres en el marco de una teología conservadora, pero que tiene cierta apertura y tolerancia con los teólogos de la liberación, por ejemplo. ¿Por qué tanta cosa, no? Tanta campaña para arrinconar a la Iglesia con temas que son contradicciones que la Iglesia tendrá que resolver? No, el tema de los curas pederastas, tanto hijo de puta con sotana. Ahora convengamos que esto es anterior al Papa Francisco. Querer hacerlo al Papa Francisco responsable de toda esta barbaridad que han hecho los curas en distintas partes del mundo, sobre todo con niños, delitos sexuales de esa naturaleza, lo único que él debería dar señales claras. Expulsarlos de la Iglesia es una señal clara. La otra señal clara es entregarlos a la justicia penal ordinaria de los países que correspondan. O sea, echarlos como cura, no Eli, echarlos como cura y meterlos en cana. Que, en el mejor de los casos, porque un hijo del remil puta, por más cura que sea, que se abusa de un niño, ese no tiene perdón de Dios ni de nadie. Es una basura. ¿Estamos? Ahora es llamativa la campaña. La campaña que hay de Clarín, de los medios hegemónicos, contra Francisco. No contra los pederastas. Y yo creo entender por qué la campaña es con Francisco, contra Francisco. En un eventual derrumbe, como el que se aproxima en la Argentina, porque convengamos, tienen que ajustar 300 mil millones de pesos más. ¿Y saben sobre qué lo van a ajustar? Sobre la vacuna de los niños, las jubilaciones de los viejos, la comida de los comedores, la educación y la infraestructura escolar, que hoy vuela por los aires en todos lados. Ahí va a meter el cuchillo el hijo del remil puta de Macri. No le va a meter el cuchillo a los banqueros chorros, a los latifundistas del ruralismo, a las mineras, a las megaactividades, esas que trafican con la vida y con el dinero, a expensas de millones. Ahí no va a meter la mano esta bestia que tenemos de presidente. Le va a ir a meter la mano a los más débiles. Y todo esto pareciera que toca su fin. Pero no porque yo sea golpista, porque la caterva de trolls, de Marcos Peña, de Clarín, que es lo único que les queda. Yo creo que en un futuro muy cercano, la gente va a ir a quemar los call center y va a reventar las computadoras de los trolls contra el pavimento. Se viene ese día. Para que nunca más esto vuelva a pasar en la Argentina. El único que puede garantizar la paz es el Papa Francisco, el largo brazo de la Iglesia. Y ellos están buscando que la Iglesia no se meta. Están buscando la neutralidad de la Iglesia. Están buscando condicionar al Papa con estas campañas. Si meten presa a Cristina, la gente va a salir de a millones a la calle, de a millones, pidiendo su libertad, pidiendo la renuncia de Macri y de Michetti, pidiendo que el embajador de los Estados Unidos se vaya a las mismísimas mierdas y no venga nunca más. Y pidiendo, pidiendo, fundamentalmente, que se constituya la Asamblea Legislativa que designe presidente provisional y que fije fecha de elecciones. Ese es el programa con que millones van a salir a la calle. Y estos van a caer en la torpeza de querer manotear a la Cristina. Van a tener un 17 de octubre y el único que puede parar la represión, el asesinato de centenares de argentinos a mano de Macri, es el Papa Francisco. Por eso, todas estas campañas de mierda en contra del Vaticano, en contra del Papa Francisco, para tratar de sacarle a la crisis que se viene tiene el último colchón ligado a la paz que tiene, que es el viejo. Por eso, es muy importante que por estas horas nos ganen las convicciones. La convicción del país que queremos, nacional, popular, democrático, feminista, revolucionario. La convicción de que nunca más el neoliberalismo mafioso, ladrón, saqueador del país debe volver. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Lo estuvimos con Martínez de Hoz, lo estuvimos con Cavallo y Menem, con Cavallo y de la Rueda, lo volvieron a votar, muchachos, lo volvimos a votar. ¿Cómo puede ser que hagamos eso? No se puede. Por eso, por estas horas estamos en momentos muy difíciles, yo diría casi definitivos. Me parece bien que la respuesta a la violación de la democracia, la violación al Estado de Derecho, la violación a los derechos civiles, a los derechos humanos, no la agarre Unidad Ciudadana, no es un problema de Unidad Ciudadana, es un problema de toda la democracia argentina y estoy totalmente de acuerdo que esta lucha la encabecen los organismos de Derecho Humano, no los partidos, que esta lucha la encabecen las madres, las abuelas, los hijos y el resto de los organismos de Derecho Humano, porque es la lucha por la democracia, por la vida, por el Estado de Derecho, ¿qué Estado de Derecho hay hoy con estos jueces mafiosos, corruptos, ladrones, organizados por las ONG de la libertad de los Estados Unidos? ¿qué Estado de Derecho hay hoy con esta prensa de mierda que te condena periodísticamente sin ningún argumento y después transforman en judiciales las condenas periodísticas? ¿qué país nos queda? Por eso es llamativo lo que está pasando. Actúan en cadena los medios hegemónicos y la gente no les da bola, no les da bola. Radios como esta, radios alternativas, casi comunitarias, con un montón de dificultades, que muchas veces para apagar la luz tenemos que hacer pirueta, son mucho más escuchadas y tienen mucho más llegada que hoy que los grandes emporios de la comunicación. Por eso me sorprende que hoy por primera vez el diario Clarín, sí, yo lo leo, porque lo primero que hay que hacer es leer al enemigo a la mañana, como decía Jauretche, él lo decía con el diario La Prensa, yo leo La Prensa, decía Jauretche, y automáticamente me paro en la vereda enfrente. Bueno, yo leo esto, psico de puta, y automáticamente me paro en la vereda enfrente. ¿Saben qué? Hoy sacaron el tema cuaderno, después de muchos días de la etapa, ya no está mal la etapa. ¿Te gustó? ¿Sabés qué quiere decir? Que la conciencia crítica de un pueblo va creciendo y se dan cuenta que con eso ya no engañan a nadie, a nadie. No pueden formar opinión. Algo se está modificando en las entrañas culturales de la sociedad argentina. Para bien, ¿cuál es la diferencia de esta sociedad con la sociedad de los noventa? Que aquella era una sociedad muy despolitizada. Hoy, hoy, la sociedad está muchísimo más politizada, por eso los números cantan. Macri está sacando menos del 20% según las encuestas de él en el conurbano. Yo me animo a decir menos del 10%. No lo quiere nadie. Nadie. Insoportable. Me gustaría que ustedes fueran Luis de Lía dos horas de su vida. ¿Qué quiere decir Luis? No es una fanfarronería. Lo digo un tipo que lo conoce todo el país. Yo voy a cargar nafta a la quiaca y en la quiaca el pibe que carga el nafta me dice ¿Cómo le va a dormir? ¿Cómo está? O voy a tierra al fuego y me pasa lo mismo. Bueno, yo camino por las calles de este país el otro día cuando iba a Trelew volví a Trelew en las estaciones de servicio las cosas que me decía la gente. ¿Cómo me gustaría tener una cámara o un grabador para ir registrando todo lo que te dice la gente? Tremendo. Tremendas las cosas que dice la gente. El nivel de puteada desgarradora que hay contra este tipo. Miren, no hay que ser boludamente moderado ni progresista. No es hora de estúpidos. Es hora de gente seria que se haga cargo de los problemas potentes, terribles que tiene este país. El pueblo argentino quiere, Macri, que renuncies, que te vayas, que no hagan más daño. Y esto no es ser golpista. Ser golpista es hacer lo que hacen ustedes. Usar militares, cañones y coroneles y tanques y servicios de inteligencia para asesinar, para hacer desaparecer, para torturar o armar operaciones para destituir. Nosotros no te queremos destituir ni queremos golpear. No, de ninguna manera. Simplemente queremos que renuncies, que te vayas por las tuyas, que no hagas más daño, que no hagas sufrir más al pueblo argentino. no hagas más daño. No hagas sufrir más a los más débiles. Y al Papa Francisco le decimos Papa querido, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿eh? Y sabe por qué te puso de Papa en este momento de la historia. La única garantía que de este criminal no asesine a millones de argentinos en la represión que se viene sos vos, ¿eh? ¿Estamos? Un abrazo para todos que tengan buen día. AM740 y Radio C20 Alta Radio y Radio Gracias.